¡MUELA MEJITEROS! ¡Está conmigo, cómo dices! ¡Oh, la cabecita soltera, cómo dicen! Lo que sucedió, fue que lo de los otros días se murió, cuando se murió, puedes temer la otra si lo se toman. Te apuntes y te dejas soñar, ¿cómo dicen? Que te he perdido. Te apuntes y te dejas soñar, ¿cómo dicen? Te apuntes y te dejas soñar, cuando tu cuerpo fue mi fantasía, te pensaba de noche y de día y ahora te tengo. ¿Cómo dicen? Te apuntas todas tus voces y yo quiero que te traje todo pa' que goces, por si mañana no te vuelvo a ver. ¡Oh, oh, oh! Mañana no te vuelvo a ver ¡Oh, oh, oh! Por si mañana no te vuelvo a ver ¡Oh, oh, oh! No te da tu vestida para ti, para verte que no hubiera ¡Oh, oh, oh! Por eso es mentira, yo se puede que tu familia nos pare De que te haga la mano de tu nena Te apuntes y te dejas soñar, cuando tu cuerpo fue mi fantasía, te dejas soñar, cuando tu cuerpo fue mi fantasía, te dejas soñar. Oh no, oh yeah Yo soy loco, yo soy loco Con la cama somos tres, porque no nos comemos ¿Cómo dicen? Que soy loco, se pone 34 Me robaste sin cojones, aunque no queremos Te llamaron a la cita, no se cae Que soy loco, se pone 34 Me robaste sin cojones, aunque no queremos Con la cama somos tres, porque no queremos Te llamaron a la cita, no queremos